Pidimos un planeta de locos. Este planeta Cierraagua está manipulado por políticos locos. O sea, en España, antes que liberalizar el THC y venderlo en todas las tiendas y en todos sitios, liberalizan el CBD hace unos años. Una cosa que infecta y da cáncer, el CBD. Que sale a plástico, que sale a mierda. Eso lo liberalizan en España. Los nazis. Y el THC, que es lo más natural, lo más rejuveneciente, anticancerígeno, lo que en mayores placeres sienta, lo que mejor sabe, no lo liberalizan para que lo vendan en todas las tiendas de todos los sitios y en todos sitios. En gasolineras, en 24 horas, en chinos, en tiendas, supermercados, estancos, para que vendan marihuana THC recreacional, recreativa en todos sitios. Pues no lo hacen. Antes, fíjate los locos políticos que tenemos, los nazis van y liberalizan el CBD. Madre mía, que eso sabe a plástico, a mierda. Que sabe a mierda de mono, tío. Eso, el CBD ese, tío. Es una estafa este país, estos políticos, este planeta que tenemos, están loquísimos de la cabeza, tío. Putos enfermos psicópatas políticos tenemos en España y en todo el planeta tierra del agua. ¡Qué asco! ¡Qué asco me dan, tío! Los escudos, hijos de putas. Y gracias a todos, tengo una obstesión reventada en la cabeza, hijos de putas. Parten la cabeza por la calle. Por enfermadores de planetas y de sociedades. Estoy atacando a la naturaleza, hijos de putas. Enfermos psicópatas. Nazi. Enfermos psicópatas. Conmigo. Gracias. 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 Gracias.